Nos parece importante de cara al balotage tener la presencia de los aspirantes a la presidencia, los dos que quedan en la carrera electoral. Álvaro Delgado nos visita aquí en Estudios Centrales de BTV, gracias por venir. Gusto Nicolás, un saludo a la audiencia de BTV, de todo el país porque nos ven en todo el país. De todo el país y en el exterior también, mucha gente que nos sintoniza. El otro día, el lunes conversábamos con Oscar Bottinelli aquí en el estudio y nos decía, bueno, el Frente Amplio se acostó el domingo con un escenario, la verdad, el lunes cuando se despertó, vio el senador 16. Yo le voy a preguntar a Álvaro Delgado, no del domingo al lunes, del viernes al lunes. Del escenario que estaba configurado el viernes al que se dio finalmente las unas y cómo se despertó el lunes. ¿Está mejor parado de lo que pensaba? Notoriamente, la realidad lo hizo así. Obviamente las encuestas subvaloraron al Partido Nacional, sobrevaloraron al Frente Amplio. ¿Cuál fue el resultado del domingo de noche? Dos. Primero, que la gente votando hizo que la coalición volviera a ser el proyecto político más votado del Uruguay. Casi con 100.000 votos más que el Frente Amplio, 48 a 44%. Eso es una realidad objetiva. Y la segunda noticia del domingo de noche fue que, a diferencia de lo que pasó en el 2019, que costó como 10 días, esa noche toda la coalición estuvo junta, toda la coalición estuvo junta con la bandera uruguaya, hablándole un proyecto político a los que nos votaron, a que votaron al Partido Independiente, al Partido Constitucional Ambientalista de Luz, al Partido Independiente de Mieres, al Partido Cabildo Abierto, Manini y Ríos, al Partido Colorado con Ojeda candidato, y al Partido Nacional, a sus votantes, diciendo que estamos juntos no sólo para ganar, sino también para gobernar. Y empezar a hablarle a gente que no nos votó y que ahora es binario, ahora la gente empieza a comparar quién está preparado para gobernar, quién tiene propuestas, quién tiene programas, quién ofrece futuro, quién ofrece certezas. Y sobre todo, quién tiene el equipo que está preparado y está aprobado y quién es creíble, quién es creíble para decirle a la gente en un nuevo paradigma, porque hay que entender el mensaje del domingo de noche. ¿Cuál fue el mensaje del domingo de noche? El mensaje fue, nadie tiene mayoría parlamentaria, con lo cual ahora sí importa mucho más quién va a ser Presidente de la República, es clave, ahora estamos eligiendo Presidente de la República, el próximo 24 de noviembre. Pero además el mensaje de la gente fue, nadie tiene mayoría, cambiemos el paradigma de lo que es hasta ahora, quién tiene dos diputados más, dos diputados menos, nadie tiene mayoría en el Parlamento, pónganse de acuerdo. En vez de quién tiene mayoría, es quién logra los acuerdos. Y me parece que ese cambio de paradigma, porque en definitiva la gente nos envió ese mensaje, yo creo que es una oportunidad para que el Uruguay pasemos por arriba a las lógicas partidarias y de una vez por todas nos pongamos de acuerdo en los temas que nos tenemos que poner de acuerdo. Que lo venimos reclamando hace tiempo, pero que ahora la gente nos dijo pónganse de acuerdo necesariamente. Es más, creo que lo dije por ahí, pero lo repito con mucho gusto, al otro día del balotaje, el 25 de noviembre, como Presidente electo, espero convocar a todos los partidos políticos, no solo a la coalición, también a la oposición, y ponernos de acuerdo en algunos temas en los cuales tenemos que mirar con luces largas, más lejos. Pobreza infantil o primera infancia, salud mental y adicciones, energía, combate al narcotráfico, el tema ambiental. Yo creo que en el Frente Amplio le están pegando un poco, por eso Orsi dijo hace un par de días, bueno, la realidad es que Delgado no tiene esa gimnasia, no ha sido su manera, Mujica en estas últimas horas dijo en cuatro años de secretario de presidencia no nos convocó nunca, ahora por qué nos va a convocar. Mirá, Mujica es pícaro, siempre fue pícaro, él sabe que no es así, él lo sabe, punto. Si lo está mirando, él sabe que es así. Y la oposición sabe que, siendo legislador, como coordinador del Partido Nacional, en el Ministerio de Trabajo, con sindicatos y con empresarios, pero se conoce, todo el secretario de la presidencia hablaba toda la semana, hablaba y recibía a dirigentes de la oposición, a sindicalistas, permanentemente en contacto, lo sabe. La verdad que esta experiencia de gobernar y llegar a acuerdos, es intransferible, no la puedo ofrecer Orsi. Con todo respeto, le tengo mucho afecto personal. ¿Le tiene afecto personal a Orsi? Sí, sí, sí. Le tengo afecto personal, pero acá no se trata, sos buen o mal tipo, sos bajo o alto, tenés más o menos canas. Acá no, acá se trata de si estás preparado para ser presidente, y tenés capacidad de conseguir acuerdos. Lo voy a preguntar a Orsi, pero cortito, Orsi cuando fue intendente de Canelones consiguió mayoría especial de parada, la Junta que no las tenía, las consiguió con el DIL del Partido Nacional. Te voy a decir dos comentarios al respecto. Primero, ser intendente de Canelones, en este caso, de cualquier departamento, te hace, al ser intendente de la mayoría automática, en la Junta Departamental. Hoy Orsi tiene, o tenía, 20 DILES en 31. Es fácil gobernar así, ¿no? Es fácil. Pero para aprobar algunas cosas necesitaba 21 DILES. No, solo una vez para el fideicomiso. Solo una vez para el fideicomiso. En todo lo demás, con los votos solo el Frente Amplio, porque, bueno, tiene mayoría automática en la Junta Departamental. Entonces, no te obligan a negociar, y por eso no negocian. El Frente Amplio en su gobierno, la verdad, con mayoría propia, nosotros la vimos pasar siempre, ¿no? Y quizás yo soy de los pocos legisladores que algún proyecto de ley pudo meter. De los pocos. Gracias a quién? A Tabaré Vázquez. A Tabaré Vázquez. Que me recibió, me llevó a un proyecto de ley, el cambio de legislación en los combustibles. Pero en lo demás, se resolvían en la mesa política del Frente Amplio, y después venían cerrados los proyectos de ley al Parlamento. Recuerdo haber votado en contra, pero haber discutido en la Cámara el ingreso de Venezuela al Mercosur a las 2 de la mañana, porque venía Chávez a Uruguay. Entonces, el Frente Amplio, si algo no tiene ni experiencia, ni voluntad de buscar acuerdos más allá de su propia interna, y de su propia lógica. Y por último, el único momento donde el Frente Amplio internamente, incluyo a Orsi, incluyo a COSE, incluso a Lima, se tuvieron que poner de acuerdo y negociar entre ellos, no lo pudieron hacer. Que es cuando el Frente Amplio le tocó un año a la presidencia del Congreso de Intendentes, recordarás que no se pudieron poner de acuerdo, terminó al final un presidente del Partido Nacional en un año que no le tocaba al Partido Nacional. Entonces, en experiencia no, en actitud tampoco, en voluntad tampoco, y en haber generado los vínculos necesarios para generar esa confianza, mucho menos. Ahora, usted dice, yo les doy certezas, y yo hacía el ejercicio cuando preparaba la entrevista, y decía, bueno, a ver, un paréntesis, ¿tiene pensado una ley ómnibus, una ley de urgente consideración, en caso de ser presidente? No la descarto, no lo tengo hoy pensado, tengo pensado si en un presupuesto nacional, donde vamos a llegar a acuerdos, no tengo duda, porque si no queda vigente la actual, entonces yo creo que a todos nos interesa poder llegar a acuerdos, donde se generen, sobre los nuevos desafíos, una ley de presupuesto que a diferencia del gobierno pasado, de este gobierno, mejor dicho, que la tuvimos en el medio de la pandemia, el presupuesto, es una ley que nos va a marcar la columna vertebral de los próximos cinco años. Porque yo lo que pensaba es, si quiere hacer una ley, todo proyecto que quiera sacar Álvaro Delgado, tiene dos alternativas, y no en todos tiene dos alternativas, pero la primera alternativa, la más sencilla, gobierno por decreto, ¿no? Las cosas que puedo, decreto, del Poder Ejecutivo, se lo facilita la ley, se lo faculta la ley y lo puede hacer. Faculta algunas leyes, Marco, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien gráfico, todo el manejo de la pandemia se manejó con una ley Marco del 31, la ley Marco de Salud Pública, que nos habilitó la emergencia sanitaria, y todas las resoluciones que hubo que hacer por decreto, todo por decreto. Solo la ley necesitó el fondo COVID para generar el fondo COVID, que lo generamos de nuestros propios sueldos, ahí fundíamos el fondo COVID, los primeros ingresos. Lo demás, el mensaje, como nadie, ningún partido tiene mayoría en el Parlamento, porque el Parlamento es bicameral, ahí no, creo que el mensaje de la gente es pónganse de acuerdo. Denos gobernabilidad, gobernabilidad. No le tiene temor a esto de que... Cada vez me viene más a la cabeza, Nicolás, la imagen de Wilson, aquel Wilson de la Esplanada, hablando aquellas frases tan lindas, fue el primer acto político que fui, con 15 años. Estaba cerca del estrado, me impactó, obviamente no hubo coalición de gobierno, el Partido Gobernador ganó, el Partido Nacional fue oposición, no tuvo ministros en nombre del Partido Nacional, y dijo, nosotros le vamos a dar gobernabilidad al gobierno. Y gobernabilidad es, decía Wilson, no solo votar las cosas en las que estemos de acuerdo, bueno sería que no lo hiciéramos, sino aquellas cosas, aunque no estemos de acuerdo, son necesarias para que el país funcione. Cada ley que va a sacar, va a tener que llamar primero al Frente Amplio, para ver qué piensa el Frente Amplio, para poder aprobarlo en el Senado. Sí, la verdad que me parece que es una linda oportunidad, es más, yo creo que es una linda oportunidad en algunos temas, avanzar como tiene que avanzar en Uruguay, pensando 20 años para adelante. Y si este mensaje nos dio la gente, lo logramos entender, pónganse de acuerdo, no consiga mayoría, pónganse de acuerdo, yo creo que le estamos dando una lección de democracia, de madurez política, de generosidad política, sobre todo se lo estamos dando a la futura generación. La respuesta de Lustenberg, ¿le sorprendió? me sorprendió, me sorprendió, me sorprendió, porque en realidad yo dije algo muy lógico, que además lo siento, porque la conozco a Cristina, pero conozco su vocación por el tema, y su vocación por el tema, y su idoneidad por el tema. Yo la recibí muchas veces en la Secretaría, y hablé muchas veces por teléfono, y debo reconocer que Cristina, incluso en los momentos de la pandemia, llamaba muchas veces tratando, son conversaciones privadas, pero muchas veces tratando de buscar puentes siempre, yo dije, en algunos temas nos tenemos que poner de acuerdo, generar un acuerdo político multipartidario, que exceda un periodo de gobierno, porque tiene que exceder, primera infancia y pobreza infantil, hablé de la salud mental y adicciones, hablé de la energía, hablé del combate al narcotráfico, hablé del medio ambiente, y dije, y necesariamente una vez que estemos de acuerdo en los lineamientos, quien los gestione, puede ser gente que esté por encima de las lógicas políticas, de las cuotas políticas, porque es un producto de un acuerdo, un acuerdo con P, un acuerdo con P mayúscula de política en grande, y puse el ejemplo de Cristina, porque en primera infancia presentó un proyecto de ley, que no se lo llevó el Frente Amplio, y se lo llevó este gobierno con algunas modificaciones, pero que es una buena iniciativa, y le reconozco a ella su vocación por este tema. Entonces la puse como ejemplo de quien podía gestionar un acuerdo político multipartidario en materia de primera infancia, como puse a Daniel Salinas en el tema salud mental y adicciones, por eso me sorprendió, ¿sabes lo que demuestran? Demuestran que no entendieron el mensaje. Demuestran que no entendieron el mensaje de las urnas. Demuestran que no entendieron el mensaje de las urnas el domingo pasado. No entendieron. No entendieron quien tiene mayoría, entonces si tengo mayoría en esta Cámara te tranco. La verdad la gente no va a perdonar, si por tener mayoría en una Cámara y en otro partido, porque nadie tiene en definitiva mayoría parlamentaria, nos dedicamos a trancar el Uruguay. El mensaje es pónganse de acuerdo y dejen por un ratito... ¿Usted también se está comprometiendo? Dejen por un ratito, ¿saben lo que es? La calculadora electoral partidaria, por un ratito, y pensemos en todos los uruguayos. Dejemos de ser Peñarón y Nacional, pensemos en el Uruguay. Usted se está comprometiendo también que si las cosas no le salen bien y pierde, el Partido Nacional va a prestar votos, o la coalición va a prestar votos, para aprobar aquello con lo que esté negociando con el Frente Amplio, por ejemplo la Cámara de Diputados. Pero es que yo no digo una cosa en caso de ganar y otra en caso de perder, digo lo que siento y lo que creo. Ah, pero después quedan los recortecitos y queda... Y lo tenés en el archivo, digo lo que siento y lo que creo. Si yo creo en esto, y entiendo el mensaje de la gente, porque creo que lo entendí, que es pónganse de acuerdo en los temas nacionales, pónganse de acuerdo, no estén en la lógica mezquina, la política electoral. Piensen en grande. Política con P mayúscula para dar y en este caso para ofrecer. Y sí, pero ya lo hice. Mirá que voté muchas cosas. El 80% de las leyes en el Parlamento salen por unanimidad. Creo que hay que saberlo. Yo incluso cuando hacía el ejercicio de la ley de urgente consideración, el Frente Amplio voté unos cuantos artículos de la ley de urgente consideración. El 80% de las leyes del Parlamento salen por unanimidad. Así que no es tan difícil. Hay que... Pero hay leyes que son muy importantes y que ahí hay que se necesitan acuerdos. Sí, y quizá lo más importante es el presupuesto. Y la verdad, hay dos opciones. O el Frente Amplio y la coalición nos ponemos de acuerdo en un presupuesto o queda el presupuesto actual. ¿Qué es lo que prefiero yo? Ponernos de acuerdo en un presupuesto. Pedro Bordaberri en estas últimas horas dijo que le gustaba Jorge Díaz como otra de las personas para poder sumar al gobierno de coalición o para tener alguna responsabilidad. Dijo que tenía buena relación. ¿Puede integrar Jorge Díaz a un gobierno de coalición? No, creo que Pedro fue mal interpretado o no dijo exactamente eso. Yo hablé con él hace un rato. Habló de Jorge Díaz, de una relación que tiene buena relación personal. Yo tengo una buena relación con Jorge Díaz, pero no integraría mi gobierno. ¿Y puede darle el Partido Colorado al Ministerio del Interior? Es que en realidad lo que estamos tratando es hablando de ideas y de proyectos. ¿Cuáles son las políticas en cada caso? Viste que no estoy hablando de ministerios, ¿no? Seguramente en el proceso de este rumbo a Balotage alguna otra designación vamos a anunciar. Qué buena oportunidad esta, ¿no? Estuve a punto de hacerla acá. Qué buena oportunidad esta para designar. Estuve pensando en hacerla hoy acá, pero voy a esperar algunos días más. Por ejemplo, un canciller podría ser. Algunos días más. Bueno, no lastima. Primero nos ponemos acuerdo en los temas y los cómo. En los qué y los cómo. Después le ponemos nombre. ¿Quién es el interlocutor en el Partido Colorado? Mirá, la semana que viene empezamos una gira por todo el país, con conferencia de prensa, con todos los candidatos de los partidos que integran la coalición. Balust, Mamieres, Mamannini, Bogeda y voy yo como candidato a la coalición. En todo el país. Esa es la foto de octubre. Fueron las fotos de las internas de que cada soberanía partidaria definió quién era el candidato. En octubre definió quién pasa a Balotage, quién es el candidato a la coalición. Así que en esos términos me manejo. Hablo con todos, ¿eh? Pero no todos en la coalición. Y hablo más allá de la coalición. Hay que tener la cabecita bien amplia y ser capaz de entender también otras sensibilidades. Hay un tema que divide, por ejemplo, opiniones en la coalición notoriamente. Ministerio de Justicia. Usted lo va a impulsar en su... Te vas a sorprender porque seguramente en los próximos días estemos presentando, iba a decir, un compromiso para el país que fue el programa pasado de la coalición. Yo le pienso un gobierno para todos. Ese va a ser el título del programa de gobierno. No va a haber un compromiso para el país 2. Se va a llamar un gobierno para todos. Un gobierno para todos. Porque el gobierno que viene no es un gobierno para los que te votan, es un gobierno para todos los uruguayos. Yo entendí ese mensaje. Y por eso, además, la campaña, la campaña, tiene que ser una campaña de propuestas, cuidando las formas, porque el camino que elegís para llegar y para ganar es el que permite después gobernar para todos. Te da credibilidad para gobernar para todos. No me quedó claro si el Ministerio de Justicia va a estar incluido. Sí, va a estar, sí, porque el Ministerio de Justicia que yo no comparto, lo dije siempre, lo dije antes de la interna, lo dije después, que los que reprimen sean los mismos que rehabilitan. Y Uruguay necesita un ministerio. Vamos a seguir conversando con Álvaro Delgado. Con Álvaro Delgado hay muchísimos temas para desarrollar, para profundizar. Una de las grandes problemáticas, o por lo menos de los temas en los cuales también hay acuerdo, por lo menos en el diagnóstico, en el diagnóstico hay acuerdo, que necesitamos que el país crezca y que el país económicamente se reproduzca. Una de las cuestiones que está planteada hoy como central a nivel de la campaña es cómo interpretar el veredicto de las urnas vinculado a la seguridad social. Uno podía especular en la previa, si sale el previsito de la reforma de la seguridad social, la verdad va a ser difícil que el país crezca porque era un barajar y dar de nuevo. Si el Frente Amplio, como propone y viene anunciando y no es que lo está escondiendo, hace un nuevo diálogo social, ¿para usted también es una trampa antidemocrática como dijo Javier García? Qué buena pregunta esa, porque a mí me... Primero, por encima de la voluntad popular no hay nada, ¿está? Yo soy muy repetoso de la voluntad popular, eso es lo primero. Lo segundo, me extrañaron algunas declaraciones de dirigentes, legisladores del Frente Amplio, incluso de su propuesto ministro de Economía, matizando el veredicto popular. Esa es la palabra, matizando. Me dijeron, o escuché en estos días a legisladores y a gente del Partido Comunista, gente de algún otro partido, hablando que van a insistir con el tema de eliminar las AFAPS. Que van a insistir y a diálogo social con el tema de nacionalizar los ahorros. Es más, le preguntaron al propuesto ministro de Economía sobre una frase en la página 35 del programa del Frente Amplio donde habla del sistema de seguridad social y habla de cosas muy parecidas a lo que decía la papeleta y entre otras cosas dice vamos por el ahorro no lucrativo. Le preguntaron cómo se interpreta eso, el ahorro no lucrativo no es que gane la AFAP, es el ahorro de todos nosotros que aseguran nuestra jubilación inembargable y heredable a nuestros hijos. Pero más, a mí me interesa que sea lucrativo porque la plata que yo ahorro se invierte generalmente en proyectos productivos que me generan lucro y me dan más intereses para tener más ahorros y mejor jubilación. Y me dijo, la verdad no estoy en condiciones de dar una respuesta sobre eso, no la tengo clara. Nosotros tenemos muy claro dos cosas. Que la reforma de la seguridad social que hizo este gobierno fue la ley que más diálogo social tuvo. Tuvo dos años, tuvo una comisión de expertos, tuvo 84 sesiones, 84 delegaciones recibió en 129 sesiones. Es más, tanto diálogo social tuvo que el Presidente de la República se la llevó a la sede del Frente Amplio de la oposición, se la llevó con el anteproyecto de la ley de reforma de seguridad social que era sustentabilidad del sistema. Así que diálogo social esta ley tuvo. Y quizá la ley que más tuvo interacción con todos los actores, las universidades, organismos internacionales, reitero, 84 delegaciones. A decir el Presidente, la leche cortada con agua seguía siendo leche, pero con agua, diluida. Porque fue una de las frases que me quedó grabada del Presidente de la República. Vos podés decir leche de la tosada, descremada, pero sigue siendo leche. Digo, porque diálogo social en un proyecto y después del Parlamento salió otro. Y que le dio sustentabilidad al sistema en términos financieros, obviamente, con algunas prestaciones y con mejora de las jubilaciones. Y lo que quisieron hacer, por la vía de un plebiscito el PICNT, gran parte del Frente Amplio, porque además ensobró más parte de lo que suponíamos, era derogar el sistema en el 96, derogar a SAFAP, confiscar el ahorro de todos nosotros, 23 mil millones de dólares de 1.600.000 uruguayos. Y el mensaje también hay que entenderlo. Porque el 60% dijo, no, eso no va, seguimos como estamos. Que es lo que yo le proponía y le hacía campaña en ese sentido, porque era dar al Uruguay contra un muro, económico, en materia de seguridad jurídica, de confianza, captación de inversiones. Me preocupan, sí, me preocupan que ahora todos los del Frente Amplio quieran en la Liga lo que no se logró en la cancha. Y tratar de ahora, vía un diálogo encubierto, empezar a buscar mecanismos para lograr lo mismo que no pudieron hacer con el plebiscito. Me preocupa mucho. Me preocupa que no sean claros que no van a subir impuestos. Cuando yo hablo de certezas, hablo de eso. Con nosotros, mantener tranquilidad, certezas, y van a poder dormir tranquilos de que no reformamos el sistema de seguridad social, ni que le confiscamos, ni nacionalizamos el ahorro de los uruguayos, ni que vamos a subir los impuestos. También es verdad que el plebiscito proponía tres puntos, que eran bastante claros. Uno era la jubilación a los 60 años, otro equiparar las jubilaciones mínimas con los salarios mínimos, y el otro sí estaba vinculado a la eliminación de la SAFAP. Cualquier otra cosa que vaya fuera de esos tres puntos, ¿usted también lo considera como antidemocrático? ¿Como no reconocer la voluntad popular? Pero la voluntad popular se expresó, ¿no? Se expresó. La voluntad popular es dejar todo como está. Yo lo decía, lo proponía, no votar la papeleta blanca, pero algunos en el Frente Amplio quieren insistir con lo mismo que la gente dijo que no. Ahora, ¿eso quiere decir no mejorar las jubilaciones? No. Eso quiere decir con... Nosotros hicimos una propuesta dirigida a los jubilados que tiene que ver con las jubilaciones por edad, las jubilaciones a la vejez, de los jubilados, 11.000 jubilados que están debajo de la línea pobreza, con una partida especial. O sea, darle un bono para aquellos que tienen la posibilidad o la imposibilidad que los cuiden cuando tienen una afección de salud y bien solo poder que el Estado les financie parte de su estadía en residencial para poder pasar la convalescencia. Cuidados. O aquellos que tienen jubilaciones mínimas pero tienen capacidad de hacer deporte, la posibilidad de tener un subsidio de la cuota de una entidad deportiva. Tenemos un paquete de medidas para los jubilados. Ahora, en ningún lado, por ninguna vía, ni directa, ni oblicua, está desconocer la voluntad de la gente. ¿Tiene ganas que llegue el debate? ¿O tiene como un tema más de campaña y cuando llegue, llega? Yo tenía ganas de debatir antes de octubre. Me parece que hubiera sido una buena oportunidad para que la gente pudiera comparar, comparar propuestas, programas, equipos, quién siente que está preparado para ser presidente, quien tiene experiencia y sobre todo, quien tiene credibilidad. Y a mí, en el tema de la credibilidad, me quiero parar porque la credibilidad va de la mano de la confianza y cuando vos le prestás el voto a alguien, obviamente yo aspiro a que los que votaron la coalición vuelvan a votarla y que renueve la confianza porque cumplimos con lo que prometimos. Pero aspiro también a muchos que no nos votaron en el 2019, que ahora cambia todo, se baraja y se da de vuelta porque somos solo dos, Guillermo Anduorcio y Valverde Delgado. ¿Quién puede ser presidente de la República y manejar el timón? El timón que nunca sabés cómo termina el mar de estar en los cinco años. Aguas más embravecidas, más calmas, tener capacidad de diálogo, articular, ejecutar. La experiencia de gobernanza es intransferible. Por eso yo creo que ahora que nos vieron siendo gestión y resultados y ojalá no nos toque situaciones como la de la pandemia, más allá de que... Bueno, estos últimos días han aumentado los casos de COVID, ¿no? Bueno, no es una situación como la de la pandemia, pero... No, no, vamos a darle tranquilidad a la gente, no es una situación igual, no hay focos, sí aumentaron los casos en estos días, lo que decía la Ministra Rando, sobre todo pedirle a los inmunodeprimidos que se cuiden, eso sí. En un momento especial, pedírselo con la tranquilidad, sin alarma, pero pedirle que se cuiden. Va por algo que se ha dado... Bueno, no se ha dado nunca en realidad, porque es estrictamente cierto e inobjetable desde los números que la coalición votó mejor sumada que el Frente Año. Casi 100.000 votos. Eso es inobjetable y estrictamente cierto. También es inobjetable, objetivo y estrictamente cierto que nunca en la historia desde que hay balotage el 100% de los votos de los coaligados, llamémosle, partieron allá en particular en su momento cuando estaban solos, se termina dando la segunda vuelta. El Frente Amplio siempre crece y siempre hay una pérdida de votos. Con un margen tan ajustado como tienen. Ustedes tienen que hacer lo posible por una hazaña casi, que es no perder la cantidad de votos que les haga perder la elección. A ver, Nicolás, no es tan así porque el Frente Amplio tuvo tres periodos de gobierno. Tres periodos de gobierno. En dos ganó... En el, perdón... En el 2004 ganó sin segunda vuelta. En el 2004 ganó primera vuelta. En el periodo de Mujica ganó con segunda vuelta. Incluso con mayoría parlamentaria sigue creciendo para la segunda vuelta. Seguió. Y a diferencia de lo que tú decís, ganó con mayoría parlamentaria. Estando en el gobierno, lo religieron con Mujica presidente con mayoría parlamentaria. En el tercer periodo fue, bueno, Daniel Martínez versus Luis Lacalle Pou. Claro, pero siempre se da el crecimiento en segunda vuelta. Está bien, pero pasó algo muy diferente. En la elección pasada, por eso se dijo que se baraja de vuelta, en la elección pasada la coalición, la suma de los partidos de la coalición tuvieron 55% y el Frente 39. Terminó ganando Luis Lacalle Pou el ballotage por un punto y medio electorado, 37.000 o 39.000 votos. No me recuerdo exactamente. ¿Qué pasó? ¿Por qué yo creo que esto no va a pasar? ¿Por qué creo que no va a pasar? Por cuatro razones. La primera, se acabaron los prejuicios sobre la coalición gobernando. Ya no sacamos el carnaval, no sacamos los planes sociales. Creo que hemos dado muestra de que ha sido un gobierno con alta sensibilidad social. Quizá mucho más que el Frente Amplio. Entre el plan avanzar para los asentamientos, las políticas sociales, el plan saneamiento del interior. Puedo nombrarte muchas más. Segundo, decían que la coalición duraba 3 meses porque demoró quizá 10 días en armarse. Bueno, después de la elección de octubre pasada. Esta coalición vino para quedar asegurada a 5 años y va a durar todo el periodo de gobierno. Tercero, la gente de la coalición, la gente de la coalición ya tiene internalizado, ya venía internalizado. Después de 5 años hay otro grado de madurez. Entonces la gente de la coalición ya sabe que votó el candidato más votado de uno de los partidos de la coalición. La vez pasada costó mucho eso. Por eso hubo fuga. Importante. Por eso yo estoy convencido que en este ballotage con mucha humildad, lo digo con mucho respeto, pero con mucha confianza. Creo que nosotros vamos a reafirmar el voto de los que votaron la coalición el domingo pasado, el 48%. Y además mucha gente que ahora está eligiendo presidente y que pueden gobernar, quien tiene condiciones para gobernar y quien tiene equipo. Mucha gente que no nos votó antes y quizá no nos votó ahora. Mucha gente independiente que no fue a votar no va a dar la confianza. Estoy convencido de eso que va a ser una diferencia mayor que la elección pasada. Esa frase. ¿Usted me la dijo? ¿Usted está convencido que va a ganar el ballotage por más votos de lo que ganó la calle POU en la segunda vuelta de hace 5 años? Estoy convencido de que la confianza de la gente va a estar expresada en esa mayoría silenciosa que nos dio el 48% contra todos los pronósticos incluso las encuestadoras. Gente que la continuidad no la milita, no tiene una balconera, no va a los actos, pero que es una expresión silenciosa entre futuro y pasado, entre continuidad o cambiar. Entre certezas o incertidumbres, entre garantías y signos de interrogación, mucha gente sin tener todo el entusiasmo del mundo, al final, al final, prefiere tranquilidad, prefiere paz, prefiere previsibilidad y prefiere certezas. Álvaro Delgado, le agradecemos por estos minutos y le dejamos el compromiso. Si es electo presidente, cuando es presidente la agenda es mucho más apretada todavía, pero que cada tanto nos venga a visitar. No tan apretada para no venir a un programa de televisión, así que contá con eso. Le agradecemos. Gracias. La pausa y seguimos con más aquí en BTV Noticias. BTV Noticias. BTV Noticias. BTV Noticias.